Bien, vamos rápidamente, estamos con el almirante Montoya del partido Renovación Popular, congresista, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Cristian, gracias por la invitación. Gracias a usted. Congresista, lo primero, para Renovación Popular, ¿va la censura? ¿Por qué no se ha presentado todavía la moción? ¿Cuándo se presentaría desde su punto de vista? Sí, la censura va, definitivamente. El día de la interpelación nos dimos con la grata sorpresa de que casi todas las bancadas estaban en contra de Maraví, de sus respuestas, y le pedían que dé un paso al costado. Al terminar la jornada, corrimos la moción de censura para las firmas y logramos tener 42 firmas. Queremos que la firmen todos los que deseen, así que vamos a trabajar el lunes y el martes recogiendo más firmas para llegar al número que se necesitaría para aprobar la votación de la censura. Ok, entonces, la idea es esperar unos días hasta llegar a las 66 firmas, como mínimo, que son las que se necesitan para censurar efectivamente al señor Maraví. Así es. Y esto se va a dar, imagino yo, entre miércoles y jueves. Correcto. No hay ningún cálculo respecto a la ley de la interpretación de la cuestión de confianza, o aclaración, cuestión de confianza si se quiere, que está en el despacho del presidente de la República. No hay ningún cálculo con eso para ver si es que la observa o no. No es que haya cálculo o no, sino que sí convendría que esté la ley de vuelta o aprobada cuando presentemos la censura. Eso es correcto. ¿Por qué, congresista? ¿Por qué? Porque es una ley de desarrollo constitucional que aclara el tema de la situación de confianza muy bien. Evitaría cualquier tipo de discusión. Si no, igual, la censura a un ministro no genera una cuestión de confianza. Eso es lo que yo le quería preguntar. La censura a un ministro, si es que es a una persona, lo conversaba con los congresistas anteriormente, no finalmente se podría hacer cuestión de confianza, pero sí por ser por una política de Estado. ¿Cómo hacer esa diferencia? ¿Qué tendría que hacer el Congreso? A usted le queda claro. Quizá a otras personas no tanto. Claro, o sea, lo que quedaría claro es no aceptar la cuestión de confianza y seguir para adelante. Pero va a haber la réplica y el reclamo. Las cosas que irían más claras con la ley de desarrollo constitucional ya aprobada, definitivamente. Ok. Planteemos entonces que finalmente la observa el presidente Castillo. El tiempo finalmente les gana para hacer una... por insistencia y tienen que ir con la censura a Iber Maraví. ¿Usted cree que el presidente Castillo va a ser cuestión de confianza por el ministro de Trabajo? No creo que lo haga porque no corresponde. Se la debería guardar para veído cuando lo censuremos a veído. Pero no creo que lo haga con Maraví. Lo está defendiendo hasta el final, definitivamente. Eso es claro. Ahora, nosotros también pensábamos que dándole un tiempo para que piense el presidente para que lo cambie sin llegar a tener que presentar la cuestión de censura. Pero no se ha dado el caso hasta el día de hoy. De repente en las semanas se puede producir. ¿Usted cree que podría haber ese análisis? Porque hoy leí una entrevista a su compañero de bancada, al señor Cueto, al congresista Cueto. Y él decía que finalmente no cree que hayan dos discursos. Él cree que juegan en paré claramente el señor Veído, Vladimir Serrón, el ala dura de Perú Libre, si se quiere, y el presidente Castillo y otros ministros. ¿Cuál cree que es usted la situación real al interior del gabinete? Sí, le voy a dar mi visión de lo que sucede, gobierno. El Ejecutivo es comunista en un 80%, dijemos al 20% de los ministros libres del comunismo. El resto es comunista y tiene una sola línea. El presidente, Serrón y Veído hablan lo mismo. No hay diferencia entre ellos. El Congreso es un ente democrático, se rige por las reglas democráticas. Y en el 100% de los casos, porque no se permite que se actúe fuera de las normas democráticas. Quizás no todos lo sean, pero es un porcentaje mínimo. Sí, el Congreso, aprovecho para mencionar esto, Cristian, que no se habla. El Congreso está haciendo un buen trabajo. Estamos concertando en una serie de cosas. El día miércoles, por ejemplo, en el Consejo Ejelpleno, que se hizo, se aprobaron ocho mociones y cuatro decretos leyes y decretos legislativos, por más de 90 votos. Eso significa que las bancadas del gobierno y las de la oposición entraron en concertación para poder aprobar estos proyectos. Estamos haciendo un trabajo profesional en concertación y, sobre todo, en los temas que afectan a los que menos tienen, a los más necesitados. El Congreso no está haciendo obstrucción en ningún tipo, por el contrario, está facilitando las cosas. Esa muestra de que hemos obtenido más de 90 votos para aprobar estos proyectos es definitivamente positiva. Ya tenemos dos meses, ya nos conocemos más, ya conversamos más, ya hacemos intercambio de argumentos de una manera más fluida, y logramos tener este tipo de resultados. ¿Con Perú Libre y Juntos por el Perú también, congresista? También, todos, no hay ninguna excepción. De todos los partidos han votado de esta manera. Pero, ¿cómo entender entonces que cuando llega un tema, como Iber Maraví, claramente con indicios de haber pertenecido a Sendero Luminoso, pues ahí sí, obviamente, las posiciones se polarizan completamente, la gente habla de cuestión de confianza, la gente habla de censura, etcétera, etcétera? ¿Por qué es un tema ideológico? O sea, el tema ideológico para el partido del gobierno prima sobre el resto. Y están todavía unidos, y están manejándose de esa forma. Entonces salen en defensa del ministro. Pero se van a una defensa que no tiene sentido, ¿no? Porque hablan de los temas que han sido, este, no judicializados, sino con atestados judiciales, el inicio de un proceso. Pero no ven la parte política que estamos cuestionando nosotros y su relación con Sendero Luminoso. No han visto eso. Pero en el resto de cosas que no tienen que ver con esto, sino que tienen que ver con las necesidades del país, se está haciendo una agenda conjunta que se va a revisar el día lunes, mañana, para concordarla con la del gobierno y tener una agenda común de puntos de interés para la nación. Eso estamos trabajando. No se habla porque no es noticia. Pero estamos trabajando en un tema positivo para el país. Es importante que además que se conozca, ¿no? Porque también, yo siempre digo, vencer es convencer en democracia y es importante que la población sepa lo bueno que hace el Congreso. Esta semana, entonces, 66 firmas y se presenta la moción de censura para el ministro de Trabajo, Irmer Barabí. Congresista Montoya. Esta semana se presenta sí o sí, independiente de en qué día, y vamos a tener las 66 firmas y más, diría yo, para la moción de censura. Podemos darnos una gran sorpresa. Con relación al lanzamiento de la segunda reforma agraria, hay unos errores arrafales en el anuncio que hace el presidente y su primer ministro. Parece que no saben que su ministro de Agricultura ya sacó una resolución ministerial el 22 de septiembre generando nueve líneas de acción para la reforma agraria y creando el comité que ha hablado el presidente. Esto ya está hecho. El Congreso no tiene nada que ver con este tema. Es un tema netamente... Esto quiere decir que nuevamente se desnuda el señor Bellido como un provocador, pero finalmente sin contenido, sin conocimiento de lo que realmente necesita su propia reforma agraria. Es correcto. Es un provocador ignorante de los temas de manejo administrativo. Eso le pasa a la gran mayoría de ministros. Ya no sé de qué pueden hablar cuando ellos son los responsables directos y si falla algo. Solamente han convocado al 20% de las organizaciones agrarias que existen. El 80% no ha sido convocado. Correcto. Y la conformación del comité es una conformación dispar. Hay 12 funcionarios del gobierno y 6 representantes de organizaciones agrarias. Sí, falta también... Diferentes a las otras. Correcto. Congresista Montoya, muchas gracias como siempre. Gracias a usted, Cristian. Buenas noches.